Hoy, como todos los 19 de cada mes, la gente se ha acercado a la Catedral de San Miguel para rendirle tributo a San Expedito, el santo de las cosas urgentes. ¿Qué tal? ¿Vienes siempre, señora? Sí, todos los 19 vengo. Es una cita infaltable. Sí, infaltable, por más que llueva, vengo lo mismo. Es muy milagroso. Hace años ya que vengo y voy a seguir viniendo. ¿Un testimonio que pueda contar? Prefiero guardármelo. ¿Lo ha ayudado mucho? Mucho, sí, mucho. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué tal, señora? ¿Vienes siempre? Todos los 19. ¿La fe en él? Siempre, siempre, muy milagroso. ¿Un testimonio que nos pueda contar? Todo lo que uno le pide, le concede. Hay que pedirle de corazón. Y con mucha fe. ¿Con la familia? Por todo, por todo. Por el trabajo, por la salud, que es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Qué tal? ¿Usted también viene? Yo lo mismo, lo mismo. Por mis hijos, por mí, yo, por mí, todo. Todo pongo una mano de él. Y me cumple como si fuera, le tengo la mano. ¿Se renueva su fe, su energía cada vez que viene? Sí, pido para mis hijos, porque salen a trabajar, todo. Sí, todo, todo, todo con él. Sin él no puedo andar. Muchísimas gracias. Que la tengo en mi casa también. ¿Y también? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo tiene? Y adentro. ¿Adentro? Sí, está lleno de emergencita y todo. Hoy voy, le prendo la vela y ya está. Bueno. Muchas gracias. No entiendo por qué. ¿Qué tal, señora? ¿Usted también viene siempre? ¿Siempre viene? Sí, sí. ¿Le tiene mucha fe? Sí, le tengo mucha fe. Yo vengo más por mi nietito, que es chiquito, para que siga sanito y todo. Le tengo fe por eso. Muchas gracias. De nada. Muy bien. La gente, decíamos, todos los 19 se acercan aquí al lugar. ¿Qué tal, señora? ¿Viene siempre? Buenos días. Sí. ¿Muchas fe en el santo? Sí, mucho. ¿Qué tal, señor? ¿Mucha fe en el santo? Muchísimo. Todo depositado en él. Sí, ¿no? ¿Qué se le pide? Por salud y trabajo. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien. De esta manera, entonces, como todos los 19 de cada mes, el santo de las cosas urgentes, que en el final de su oración expresa que así llegue el gozo del cielo con Cristo, con la Virgen María, los ángeles y los santos, San Expedito, brindando toda su fuerza, su energía, a los feligreses que cada 19 vienen de aquí a la Catedral a rendirle tributo.